Con la finalidad de aumentar la seguridad en la plaza de armas, sobre todo en las noches, se trabaja en la mejora de las luminarias interiores de ese espacio cuya inversión supera los 75 millones de pesos. Quienes durante la semana pasada asistieron a la plaza de nuestra comuna a presenciar el campeonato de cueca vendimia de Cauquenes pudieron apreciar los nuevos postes que ya están siendo instalados en el corazón cívico de la comuna. Se trata de 26 postes que soportarán las nuevas luminarias de la zona interior de la plaza de armas, obras que se realizan con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere, que implica una inversión de 75 millones de pesos. Durante la semana pasada, además, se partió con la instalación de cuatro tableros de control del perímetro exterior de la plaza, los que permitirán conexiones sectorizadas al suministro eléctrico. Con la instalación de los 26 postes que sostendrán las nuevas luminarias que se sumarán a las ya existentes en el espacio, que además es el área verde más elogiada de la comuna, continúa la ejecución del proyecto de recambio de todo el sistema eléctrico. Desde la Municipalidad de Cauquenes ha informado que el objetivo de esta obra es entregar mayor seguridad a las vecinas y vecinos y aportar a la belleza del principal paseo público de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.